Tome, tome, que me pego. ¿Dónde he echado un agua, chiquita? Ahí está, mi amorito. ¿Bazurilla? ¿Cómo me veo, Mau? ¿Cómo que es? Vos siempre salís, tipo. Sí, siempre salgo, como tengo que salir. Guapo, guapo, guapo. Totalmente. Es de Marta Roja, se viene a ver la cámara en ese cuadro. Exacto. Así hay que ser, chico. Si no, ¿cómo lo van a recordar a uno? Que lo recuerden bien. Que lo vean bien. Está hecho en leña, qué horror. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo peor? Porque está muy bien hecho en leña. Y Marta Pérez está gastando el agua de la reserva. Huele o Martica se desperdicia el agua aquí al parque. ¿Por qué? Porque la voy a la botella.